Transportistas de la Ruta 14 se manifiestan bloqueando el eje 3 Oriente a la altura de la estación del Metro Escuadrón 201. Los transportistas piden que salga el servicio de mototaxis de sus rutas de trabajo, ya que señalan es una competencia desleal. La circulación está afectada en la zona. El servicio de Metrobús en la línea 5 está detenido por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales llevan a cabo cortes viales en el lugar para tratar de agilizar la zona. Reportado para El Capitalino, Valery Juárez.